Muy bien, este es nuestro escenario, en la parte 1 del video hemos encendido los routers, está bien, hemos tenido justamente el VMware, está perfecto, hemos encendido todos los routers, RF, R1, R2, R3, está bien. Lo que ahora vamos a hacer es, como no sabemos la configuración previa que tienen estos archivos empaquetados en extensión .ova para poderlos emular aquí en el VMware, entonces lo que vamos a hacer es hacer un Reset Configuration, está perfecto. Pero tenemos que darnos cuenta de algo, tenemos el switch, justamente el switch BIMNET 0 y está en modo Bridge para poder acceder a todos los routers, al R1, al R2, al R3 y también al router de frontera. Solamente esta conexión es para que nuestra computadora, que es el Windows 10 Anfitrión, pueda acceder a través de este bridge a los routers, está perfecto. ¿Cómo demostramos esto? Abrimos nuestro Winbox, hacemos un refresh en Neighbor, los vecinos, observamos justamente aquí los equipos que se encuentran conectados, está perfecto. Entonces puede que tenga alguna configuración, vuelvo a decirles, entramos con el primero que encontramos aquí, está bien, entramos, conectamos y nos vamos a System, nos vamos a Reset Configuration, no Default Configuration, Reset, Yes. Eso se va a reiniciar, vámonos otra vez, este es con la dirección MAC para que no podamos repetir, está bien, 01, el 01 se está reiniciando, ya no se encuentra aquí, vámonos con el 80, Perfecto, System, Reset Configuration, no Default Configuration, Reset Configuration, Yes. Perfecto, este es el 80, abrimos otra vez el Winbox, hacemos otra vez y aquí está el 01, ese que se puso con un nombre por defecto ahora, ¿no? Aquí está el 8M, hacemos la conexión, perfecto, nos vamos a System, Reset Configuration, no Default Configuration, Reset y Yes. Está perfecto. Otra vez nos falta un tercero del router 3, ahí está, bueno, el RF nos haga, el D1, nos falta este, D1, perfecto, muy bien, es de igual forma, ingresamos, conectamos, nos vamos a System, Reset Configuration, no Default Configuration, Reset y Yes. Podemos cerrar los estos para volver a hacerlo desde inicio y tenemos que nuevamente cancelar esto, hacemos un refresh, está bien, ahí está, ¿no? El nombre por defecto es Microtick, Microtick, entonces, ahí está iniciándose el tercero y ahora ya debió de levantar el último que hemos reseteado que es el tercero. Está perfecto, entonces, hemos reseteado los routers cuidando que no tenga una configuración por defecto inicialmente de esta imagen ISO, bueno, extensión OVA que hemos podido levantar. Está bien, hacemos un refresh, perfecto. Entonces, como tenemos aquí todos con el mismo nombre, está bien, podemos tener una confusión, podemos identificarlos por Mac y todo, sí, pero vamos a hacerlo de forma más práctica, está bien, vamos a minimizar esto, vámonos al BIM World, está perfecto, aquí tenemos el router de frontera, al darle clic aquí, aquí podemos navegar a los sistemas, a los diferentes routers, bien, router de frontera aquí, aquí, aquí. Vamos al router de frontera, ingresamos admin, está bien, enter, y no tiene password. Aquí observamos, observamos en este lugar que está con el nombre de Microtick por defecto, entonces, vamos a colocarle a este con RF, vámonos entonces a colocarle system con tab, identity, tab, está bien, edit, tab, le damos enter, enter. Vamos a editar aquí, le vamos a poner en mayúscula, router de frontera, router de frontera, control O, aquí nos menciona, para poder guardar, guardar y salir, control O, perfecto. Entonces, hacemos control O para guardar y observamos efectivamente que RF se cambió aquí, muy bien, perfecto. Vámonos ahora al router 1, de igual forma, hacemos admin, enter, si no tenemos password, nos vamos a system, tab, está perfecto. Hacemos identity, la identificación y nos vamos a editar el nombre que viene por defecto con Microtick. Enter, enter, y aquí suprimimos esto y lo ponemos ahora aquí, router, router 1. No nos confundamos, control O, ahí aparece ya el nombre de router 1. Este es el router de frontera, clic aquí, router 1. Vámonos a router 3 que está con un nombre por defecto de igual forma. Colocamos admin, enter, aquí de igual forma, ¿no? System tab, está bien, identity tab y edit tab, enter, enter, suprimimos esto, este es nuestro R2, control O para salir. Ahí estamos, verificamos que tenemos R2, aquí tenemos el R1 y el RF. Vamos a router 3, hacemos admin, está bien, enter, system tab, identity tab, edit tab, enter, suprimimos y este es nuestro router, nuestro router 3, control O para guardar y salir. Perfecto, R3, R2, super y RF. Muy bien, teniendo todo esto ahora, nosotros vamos a, aquí vamos a verificar por favor que todo esté bien, está bien, está perfecto, está perfecto, perfecto. Algo pasó con nuestro router de frontera. A ver, vamos a verificarlo, que es lo que está pasando, vamos a hacer una reiniciación, vamos a reiniciar. Iniciar, restart, está super, está cargando ahora nuevamente, esto para no tener sorpresas, es mejor eliminar todas las, está bien, aquí, damos admin, enter, enter, super. Está bien, aquí está el router 1, el router RF, 1, el 2, listo. Vámonos ahora, mencionábamos hace unos instantes que tenemos un switch que se encuentra en modo bridge, está perfecto. Y nuestro Windows 10, que es el anfitrión, todo lo que se encuentra, se encuentra para abajo es el VMware, está perfecto. Pero nosotros podemos acceder desde nuestro Windows anfitrión, ¿para dónde? Podemos acceder a los routers a través de este switch que se encuentra en estado de bridge. Está perfecto, vámonos entonces aquí, hacemos un refresh y observamos el router 1, el 2, el 3 y el RF. Vamos a abrir el router de frontera. Bien, conectamos, también vamos a abrir otro Winbox para tener abierto ya en orden el router 1, perfecto. De igual forma, aquí vamos a abrir el router número 2, perfecto. Y ahora el router número 3, de eso en Mac, conectamos. Perfecto, el 3 lo ponemos por aquí, el 2 por acá, el router por acá, el router de frontera. Muy bien, entonces vamos a empezar a armar. He realizado otro esquema para tener mayor facilidad y de compresión también, está perfecto, para no tener alguna duda. Tenemos este esquema para poder entenderlo mejor, ¿está bien? Está perfecto. Entonces, encontramos aquí el router de frontera, es el mismo, cuidado, es el mismo, solo aquí tenemos bajo las normas de los íconos, ¿no? Pero este es un esquema que nos ayuda a tener una radiografía más clara, ¿está bien? Entonces, tenemos el piso 1, piso 2, piso 3. Entonces, recordamos que nuestra interfaz Ether 2, observen por favor, aquí la interfaz Ether, aquí está con E2, Ether 2 se va para dónde, para los routers. En el esquema, en este esquema, yo ya estoy obviando estos switches de BeamNet, porque llegan a ser un cable, básicamente, solamente es un artificio para poder conectar los routers, para poder enlazarlos, está perfecto. Entonces, en este esquema, yo ya los obvio estos, ¿está bien? Muy bien. Entonces, tenemos el router de frontera, el router de frontera tiene, como habíamos mencionado, un tronco, se tiene aquí el tronco, ¿qué es el tronco? Es el backbone, es la columna principal, ¿dónde van a viajar qué? Van a viajar las bilans, etiquetadas con 110 y 120, el azul, que es para la administración, y el verde, que son para los contadores, ¿está perfecto? Muy bien, entonces, vamos a empezar a armar bajo este esquema. Primero, entramos al router de frontera, vámonos al router de frontera, aquí está el router de frontera, RF. Nos dice, entonces, que para comprender esto, es importante entender lo siguiente, nos tenemos que ir todos a interfaces, primer paso. Tenemos Ether 1 y Ether 2, aquí está, el Ether 1 y el Ether 2. Entonces, ¿dónde van a empezar, dónde se van a colocar las etiquetas, los tags? Va a ser en el Ether 2. Entonces, seleccionamos nosotros aquí, en esta pestaña de adicionar, y le damos bilan. Vamos a colocar aquí el nombre de la bilan, que va a ser el name, el 110. Esto es un name, es un nombre. El que se interesa, que es la etiqueta del ID, es este valor. Entonces, aquí colocamos 110. ¿Sobre qué interfaces? Recuerden, esas dos etiquetas van a salir en el interfase Ether 2. Colocamos aquí Ether 2, aplicamos y OK. Y ustedes observarán que en esta interfase se crea una interfaz virtual. Otra vez agastamos bilan y lo mismo, ¿no? Aquí vamos a colocar el 120, el ID es 120, está perfecto. ¿Sobre qué interfase? Interfase 2, aquí está, los dos, el color verde y el azul, el azul y el verde. Hacemos aplicar y OK. Al hacer OK, nuevamente observamos que ambas interfaces virtuales de tipo bilan se han creado sobre esta interfase. ¿Está bien? Perfecto. Vámonos ahora al Zouter 1. Aquí al editor Zouter 1, de igual forma se damos todo. Nos vamos a interfaces y lo mismo, tenemos que analizar. En la interfase Ether 2 están los dos bilanes y en la Ether 3 también están los dos bilanes. Este es nuestro tronco. Entonces, vámonos, por favor, de igual forma aquí en bilan. Aquí para tener una claridad, vamos a colocarle aquí, vamos a bilan 110. ¿Está bien? Y lo voy a colocar guión bajo. ¿De dónde viene esto? De E, E2. Así lo voy a colocar. ¿Qué significa eso? Es que es de la interfase Ether 2. Entonces, continúa siendo aquí, estamos configurando solamente para el 110. Para el 110. ¿Sobre qué interfase? Ether 2. Este E2 viene de esta interfase. Para que no tengamos una confusión. Está perfecto. ¿Qué bilan? 110, 110. Ok. Muy bien. Adicionamos nuevamente. Bilan. Seguimos sobre esta interfase Ether 2. Está perfecto. Aquí, por si acaso, Ether 2. Ether 2. ¿Está bien? Aquí tenemos la, ahora tenemos la otra etiqueta, la 120. ¿Está bien? La 120. Estamos usando esa nomenclatura. Guión bajo. ¿De qué interfase? De la interfase Ether 2. ¿Está bien? Esta interfase Ether 2. Aquí está la interfase Ether 2. Estamos ahora con el 120, que es el color verdecito. Me estoy olvidando, el más importante, 120. Esto es un nombre nada más. Este es el que va a ir en la trama. ¿Está bien? En el frame. Este es el que sale, el frame. Y esto es importante. Aplicamos y ok. Ahí estamos entonces, que hemos creado sobre la interfase Ether 2, el 110 y el 120. Ahora tenemos que crear lo mismo en la interfase Ether 3. Porque está entrando por aquí la bilan y continúa la bilan por allá. Sobre esta interfase. Lo mismo le ponemos aquí, por favor, bilan. Bien, vamos a colocar primero la interfase. ¿Qué interfase estamos tratando? La interfase 3. Perfecto. ¿Qué etiqueta vamos a colocar? Primero el 110. Bilan, para el nombre, 110, para identificarlo muy bien, rápido. Sobre la interfase E3. Está perfecto. Interfase Ether 3. 10. 10. Aplicamos. Entonces, sobre la interfase 3. Recuerden que este E3 que estoy colocando es para poder identificar a qué corresponde. Está bien. Otra vez más. Le decimos bilan. Ya más rápido. Está bien. Sobre qué interfase. Estamos en la interfase 3. Está perfecto. Aquí 120 y un bajo E3. E3, E3, 120, 120. Aplicamos. Ok. Muy bien. Ahí está. Entra por aquí y sale por allá. ¿Está bien? Y vamos a seguir creando ahora sobre cuál es router. Vámonos al router. A este router. El R1. Este es el R2. Estamos R1, RF. Y aquí está el router R2. Vamos a colocar aquí. Vamos a utilizar interfaces. Vamos a ponerlo a este costado. Te vamos a minimizar. Aquí. Vámonos ahora para el router 2. Así creo que está mejor. Perfecto. Tenemos las interfaces. Muy bien. Vamos a apresurarnos. Tenemos las interfaces. Vámonos a más. Y hacemos lo mismo. Bilan. Perfecto. Esto viene de dónde? Del router 2. Guión bajo E2. La etiqueta es 110. Para poder identificarlo. Aquí es 110. Aquí interfase. En interfase 2. Súper. Aplicamos. Otra vez hacemos el más. Agarramos la bilan. 110. No, no, no. 120. Sobre la interfase E2. Colocamos la interfase. Interfase 2. Y aquí es 120. Está perfecto. Aplicamos. Y ok. Como podemos validar el dato que estamos aquí. Interfase E3. 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 120. Y 110. Recordar que este es el dato importante que se maneja en la trama. 120. Validamos. 110. Perfecto. En eso no tenemos que equivocarnos. Muy bien. Lo mismo en la interfase E3. Vamos aquí a bilan. 110. Guión bajo. E. E3. Aquí tenemos el 110. Y aquí en la interfase E3. ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien. Hacemos ok. Otra vez más. Adicionamos la bilan. Perfecto. 120. Guión bajo. E3. Está perfecto. Esto se va para la interfase E3. Y aquí 120. Aplicamos ok. Muy bien. Observamos aquí que lo hemos hecho un buen trabajo. Está bien. Estamos aquí. Vamos a continuar en la siguiente parte del video. Cuando vamos a crear. Este es lo que hemos creado. Es el puerto troncal. Tronc port. Continuamos en el siguiente video con lo que es el puerto de acceso. ¿Está bien? Gracias. Gracias.